saludo buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores vamos rumbo a la casa de mondife papo la fucking cabra señores dándole la gracia a mondife porque en estos tiempos es un tiempo de mucho para los dueños de gaga en estos días bien 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 cargado porque ellos siempre tienen que estar ocupado con sus cosas de gaga y con la trajera de música y más mondife que tiene un trasiego de músicos profesionales de haití hoy vamos a conocer la historia de este servidor espiritual llamado mondife elvis morel elvis morón tamatos elvis rafael morón tamato mejor conocido como mondife papagú la cabra humana hay señores para que ustedes vean uno es trabajando que uno vive no lo que quiere trabajar y llevar diversidad de cultura todos ustedes vamos allá señores ya acabamos de llegar lo que se llama san isidro donde recibe elvis morón tamatos elvis rafael morón tamatos mondife papagú el hombre la cabra humana tiene una trayectoria bonita señores que la gente hoy van a conocer cómo él se hizo un gang cuánto el tiempo él tiene en la brujería cuántos años él tiene bregando en lo haga en cuanto haga bailado y un sinnúmero de cosas yo mismo estoy emocionado porque son historias que él me ha contado historia que yo conozco también y nada estamos llegando a la casa de él para saber de mondife papagú ay mamá ay mamá miren aquí todos los tigres conocen a mondife vamos allá miren aquí estamos en san isidro donde vamos a conocer la historia de mondife papagú camino tan hoy terrible señores que saben que aquí en san isidro está cerca mojarra y un sinnúmero de cosas había mucho gagan en los tiempos antiguos pero ahora el único que haga que está aquí bueno esto también pertenece al distrito san luis saludo a la gente de san luis pero aquí en san isidro en sí hasta ahora mismo está mondife vamos a ver luego si él no dice que hay magagaya eso pero hasta donde yo sé ahora está mondife vamos allá señores ven aquí que es precioso está este helado aquí muy ecológico aquí donde dame darle al paso para que el polvo no le haga daño a estos estas personas que van aquí miren qué lindo señores cabe resaltar que aquí en esta mata aquí aquí en este punto aquí está el espíritu que mondife tiene centrado nosotros vamos a ir allá ahora para que ustedes puedan ver que todo tiene su sincretismo aquí aquí como yo aquí en esta parte aquí habita el espíritu de mondife papagú señores miren aquí qué hermoso qué hermoso miren aquí en esta parte aquí es donde viene mondife todos los años cuando él va a entregar su gaga a la hora de entregar el espíritu no puede dejar de venir aquí a este punto aquí donde yo lo voy a llevar estoy cogiendo eso ustedes saben que en una entrevista se resume una entrevista tú no va a conocer la la vida entera de la persona en un segundo pero esa es falta importante así uno viene lo hace miren todo eso aquí esos son puntos del cara de mondife él en en unos minutos cuando en la entrevista él no dirá a nosotros qué significa cada una de esas cosas miren aquí eso es san isidro señores aquí aquí está el punto del gaga de mondife aquí hay secreto que no sé si él tendrá la oportunidad de revelarlo o no lo revelará miren aquí señores para que ustedes vean esto aquí pertenece al gaga con su permiso al gaga de mondife aquí cualquier cosa no va a salir nada malo porque ellos saben que nosotros no vinimos mal nosotros lo que estamos cogiendo la biografía de la vida de mondife papagú miren aquí aquí está el punto de mondife señores ya ustedes saben miren aquí algo precioso y nada miren aquí con esta vista en aquí yo estoy sumamente emocionado miren señores miren miren aquí ya ustedes saben con esta vista señores nosotros vamos para donde mondife papagú la cabra humana hay mamá hay ropa desde que desde que tú ves la bandera lo hemos explicado en varias ocasiones en diferentes entrevistas desde que usted ve una bandera enganchada roja blanca azul amarilla de diferentes colores significa que usted llegó al lugar de un gran estamos llegando a la casa o al altar donde trabaja mondife papagú señores la cabra humana tienen aquí para que ustedes puedan ver y tener una idea del patio de mondife ahí están parte de los músicos de los bailarines y esas cosas y nada vamos allá llegamos al patio de mondife papagú todo esto pertenece a mondife aquí pertenece a mondife también y nada vamos allá hay saludo buenas bendiciones a todos los de toriano señores me siento más que feliz por la oportunidad que este caballero por la oportunidad que este caballero mondife el vice rafael morón tamato me cede por entrevistarlo hoy un día como hoy llega aquí donde él tiene todo su músico y está metido en trabajo ustedes saben y nada vamos allá yo estoy emocionado yo no sé yo ni que decir señores miren aquí para que ustedes tengan una idea esto aquí es del patrón mondife esto aquí esto aquí y todo lo que tienen ustedes ven por ahí esa sabana vamos allá miren aquí señores que es lo que es que es lo que muchachones venga que ya está el patrón el patrón no está aquí donde está reposando en el hotel porque entramos a las 3 de la mañana a las 3 a las 3 de la mañana y para donde cogieron después de ahí a liguera después de liguera venimos para acá para la casa y el patrón corrió a descansar para el hotel está descansado en el hotel y que lo que está frío aquí está frío tú sabes señores miren aquí esto es parte de los instrumentos de lo que se llama mondife papagú todo esos son tambú únicos miren aquí esos son de parte de la banda miren los tigres ahí los que ponen el sazón la gente que están los que saben de la música de mondife señores miren aquí miren aquí todo esto ahí es cocina aquí son la mata de reglamento del hombre miren aquí miren aquí miren aquí 국a miren aquí la gente es cocina voy a coger para el hotel abucalo voy a coger para el hotel abucalo Esto aquí, aquí habitan los seres dulces de él Y aquí están los rojos La 21 División, los Gu y compañía Pero nada Nosotros siempre decimos Que algún día sería Y yo no me voy a detener Y ustedes no me van a creer Él tal vez se va a preparar ahora Pero yo le caí de sorpresa Ustedes van a creer que es armado Pero no lo es Porque yo vivo en La Romana Y coge para San Isidro A de una vuelta Me salía más cómodo Y directamente al hotel donde él está Que yo venía aquí Pero nada, esta es la vuelta Señores, vengan aquí Món de favor ¿Cómo va? ¿E, de, 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 de ¡Opa! Señores, vengan aquí Para que ustedes tengan una idea Aquí están los puntos Está apagado Oigan bien, está apagado Porque ustedes saben El hombre no está aquí Él no está trabajando hoy Vengan aquí Pero ustedes tienen una idea Más o menos De lo que hay aquí Miren aquí Aquí es que trabaja el hombre Món de Fé, papá, vos La cabra humana Elvis Rafael Morón Tamatos Y nada Vamos allá ¡Ay! ¡Rope! Saludos buenas Bendiciones A todos los guetorianos Señores Ustedes saben que salimos Vamos a aprovechar Y la vamos hacia ahora Porque si no es ahora Es nunca Esa es la vuelta Gracias a cada uno De los guetorianos Siempre por creer En este proyecto Gracias de antemano A Món de Fé, papá Ugo también Por darme la oportunidad Cédeme la oportunidad Señores, estamos en Boca Chica Estamos en Boca Chica Ya ustedes saben Miren aquí Para la gente que no conoce A Boca Chica Esta parte hermosa Es todo Ustedes saben que Boca Chica Es turístico Boca Chica Es una de las zonas Es una de las zonas turísticas Que nos representan Aquí como país Vamos allá A buscar a Món de Fé, papá Ugo ¡Ay! Les voy a dejar con esta imagen La gente que le gusta Boca Chica Para que vayan divirtiendo Y viéndola Saludos a todas mis personas Que están fuera del país Y que me siguen a través De esta plataforma Llamada que toca acá Gracias Loco Señores Una anécdota Aquí fácilmente Usted tiene pilas Que no ve Una mujer Y cuando usted cree Que está allá afuera Está en tu alrededor ¿No supiste? ¿Qué? Es aquí Qué precioso Señores Vamos para el hotel Hamaca A buscar a Món de Fé Papá Ugo ¡Ay! 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 Miren aquí el hotel donde se encuentra Mondife, papá, la cabra humana Miren ahí, vamos para allá Vamos allá Señora, ahí está haciendo su entrada Mondife, papá, mirenlo ahí, señores Ese hombre estaba, no sé si era en la playa No sé dónde estaba Y yo me adelanté Y vine y lo agarré, carmán Ay, mamá La cabra humana Toneco hace, carmán Ah, pero el hombre anda con su manada, eh Ay Saludos, buenas, bendiciones A todos los guetorianos Señores, quiero decirles algo Yo hoy me siento sumamente feliz Hoy ha sido un día de mucha victoria para mí Una, porque tuve la oportunidad de entrevistar a una persona Antes que esta Que me va a reservar el nombre Y otra, porque tengo la oportunidad más grande De poder entrevistar a mi amigo A mi amigo y mi hermano A un Yo digo un hermano mío Que lo único que no hizo fue salir de la tripa de mi mamá O yo de la tripa de la mamá de él Pero hemos peleado Hemos discutido Nos mandamos para el diablo Él me manda para el diablo Y yo a él Y al ratico está todo bien Señores, hoy es la oportunidad de entrevistar A Elvis Rafael Morón Tamatos A ese ser humano A ese ungan Dueño de Gagá Dueño de De una trayectoria De más de 30 años A lo que le llamamos la religión vudú Y hoy El hombre estaba descansando Y yo le dije bro El momento De yo poder entrevistarlo ahora Y como él está aquí en el hamaca Miren aquí Yo vine Y aproveché Para entrevistarlo Allí está el hombre Ya nosotros habíamos hablado Él automáticamente le dije bro Voy para allá Porque salí de su casa Él se ofreció de una vez Venga bro Miren aquí Este es el clima Que se está viviendo En este precioso momento Y allá está el hombre A currocaíto Miren ahí Les pido disculpas a las personas Por la brisa Por la brisa Y todo esto Pero Vamos a tratar Hacer lo imposible Para que esto salga orgánico Bro Buenas tardes Muchas bendiciones Manito ¿Cómo te sientes? Me siento bien ¿Todo bien? Todo bien Gracias por la oportunidad El nuevo rico ¿Qué es lo que? Dios mío Eso es lo que se llama La verdadera vida De una gente que trabaja mucho Mira como está todo Pilar Y aquí descansando La vida no es retoña La vida no es retoña Mi hermano Y hay que coger los relaxes Nada más prender vela Y prender vela Y está como aficionado a eso El espíritu sabe que uno es Una persona Y tiene que vivir Y el cuerpo Se gasta Y hay que Hay que darse su vidita Entre veces Señores Miren aquí Para que ustedes rejan Miren la vidita Humildemente Como él lo dijo Miren la vidita Miren aquí La vidita Pero nada Es como él dice Es un ser humano Y hay que disfrutar Señores Vamos a conocer la historia Desde ya De mondife Para para Ay Bro Como les decía anteriormente Quiero darle las gracias Por la oportunidad Que usted concedeme Porque usted sabe Que en estos tiempos Usted está Apurado Demasiado Demasiado trabajo Demasiada vaina Mira como usted está aquí Tranquilo Señores Miren aquí Resaltando siempre Mondife Es un traguito De bienvenida Mi hermano Para usted De tapelo De tapelo De tapelo De la salud De tapelo De esa vaina Ay Bro ¿Por qué? Acá Eso de Eso de Pipi de burro Pero usted no va a creer Yo estoy emocionado Pero estamos emocionados Mi hermano Yo estaba Yo estaba hablando De la gente De disfegar Usted y yo Vivimos discutiendo Peleando No Nos rapeamos Pero privados Esa vaina Vaya para la mierda Vaya para la mierda Yo hasta grite Ay mamá De tapo Por la salud Señores Por la vida Ay mamá Vamos allá Ay Por la vida Por la salud Y la unión Con gracia Con gracia Con gracia Con gracia Gracias bro De la gracia No, no Es que nosotros estamos En su paquete Sí Gracias por Por el trago De bienvenido Sí iniciando donde penas pero yo nací en el pueblo de san isidro en el hospital de ramón de lara en 1981 41 años no parece yo digo a veces tengo 30 que están como muy viejo patria que uno no anda de que uno bebe a veces por no andar y que bebiendo ya no se me la vio lo único mal vicio es el tabaco y ya porque tú sabes que es básico y ya uno se ha enviciado en eso vamos a decir y hablando del tabaco pero pero usted le da todos los días uno a veces a veces no sabe por el cuestión de salud hay un hombre hipertenso pero le damos a pensar que a veces no por espíritu porque hay gente que mete la cabla y que los espíritus no soy cosa personal ya de uno o que usted aparte de todo usted le da porque a usted le gusta también porque me gusta que me gusta pero ahora mismo a ir fumando lo usted atreve un número y de toro o pero si ahora mismo en serio pero pero ahí tenemos ahí tenemos 03 03 con 12 euros no hay solo ahora mismo para que todo acá pero tres con dos ok seguimos entonces usted nace aquí mismo en san isidro en san isidro y nunca ha salido fuera de san isidro siempre ha vivido ahí todo el tiempo la primera mujer que yo tuve fue ayer el bate de mojar en baile gaga pero entonces usted nace mojar en san isidro y donde usted estudió a qué curso llegó yo llegué bro al primero de bachiller primero bachiller y aparte de antes de entrar a lo que se llama la religión a que usted se dedicaba hablando secularmente pero yo fui primer mi primer trabajo a los 15 años fue una en una en una empresa que le llamaban templatiza en la zona franca con cuando eso los menores trabajaban con cédula de menor me recuerdo yo que era de 3 de la tarde a 11 de la noche yo con 15 años ya yo tenía un suelo porque yo siempre era independiente me gustaba vestir bonito yo le y papá mi vaina y mi gaga siempre me gustaba está red y yo mismo compraba porque eso ahora abro ahora en la cosa de haga usted tiene que comprarle todo a lo mayor al ecu alto con el pañuelo dale gorra eso ahora que está usando es anteriormente no era así no pero en mi tiempo cuando yo comencé a salir mayor yo agarraba al mambo sabe y tal mambo sabe y yo le llevaba un pote romo y una vela y dos 12 pesos me recolvió entonces yo le daba eso como ellos marcaban su pañuelo y los otros era el siendo bander partido político y no ahora que lo haga ahora andan en guagua metro y toda esa vaina utilizo como yo llegué a mandada en cataray en carreta yo quiero que cataray cataray es producto sabe que en san inciro había ingenio de caña compuesto con el central los amas del sea así y el cataray son de los camiones que cargan caña entonces en los tiempos de semana santa como los braceros no trabajaban hacían su tradición de gaga y el superintendente del sea le cedía un cataray eso es un camión un camión se lo daba a los dueños de la edad en ese tiempo o sea ya para como tu vida espiritual ha sido totalmente ligada con la secular por ejemplo ya de la edad brote comienza a bailar a galla yo comencé a bailar a gaga a los 11 años cogí más golpes que el día porque mi familia abro en sí mi familia no participa en cosas de gaga eso fue algo de mí porque lo que yo era supuestamente dicen que es de mí de mi bisabuela que se llamaba bienvenida mato igual que mi mamá se llama bienvenida mato mi mamá comenzó con eso pero como que no ya se montaba y eso pero como que de un tiempo como que le cogió miedo a eso y se metió a la iglesia católica e incluso en esto bro yo subí solo solo sin ayuda o sin ayuda de familia sin ayuda de nada incluso la familia mía pensaban como que yo estaba como medio truqueteado con eso porque se hacían y que lo que no creían pero yo siempre tenían su cosita para la cosita por abajo me entiende porque todo el mundo sabe la gente se han hicieron que o sea mi mamá tenía estaba metida en la 21 división o sea no en él en lo que se llama vodú sino en la 21 división que era nariza candelo y esa cosa así pero ella llegó un tiempo y ella entendió como que ese no era su vida y ella se entró a la iglesia católica mi mamá la iglesia y soltó la 21 división todo soltó eso entonces de un tiempo entre la edad de de 11 a 13 años eso comenzó pero hay una historia una anécdota que yo recuerdo que hay que yo me reí muchísimo sí me gustaría que te la contara no bro yo juego a él y yo fue cristiano evangélico porque pero incluso yo cuando tenía la edad de 5 años le tenía miedo al hogar yo le tenía cuando venía un gaga por la casa que ahí atrás de mi casa había un gaga en el bate de san isidro que era dueño un hombre se llamaba león se hacía ese gaga y un señor que se llamaba canson fe se llamaba y después pasó a la mano de un señor que se llama case hice que estaba vivo que con ese fue que yo comencé ese fue el primer gaga el primer galo 11 años escondido de mi casa yo salí pero hay algo que yo no entiendo usted siendo cristiano verdad un evangélico sí y como como fue el primer encuentro que tengo la historia yo tenía 12 años pero y la iglesia te sabe que a la 9 usted sabe que a la 9 de la noche que despachan a 1 y salgo yo con un nuevo testamento en la mano pero con mi pantaloncito fin y mi zapato punto ay mamá cuando y ese cantó yo ay y ese cantó y eso pito pito y fuerte cuando yo hice así mire para los lados y después al otro día el pastor me dice barú lo vieron y creo bro ahí se acabó la iglesia porque que uno tenía eso yo me recuerdo yo que uno de los seres que se desarrolló que estoy marcado ahí en una marca y esa marca fue fue granboa en un río bañándome me subí me partió la cabeza en un palo que es en ese palo que me partió la cabeza fue el es el de mambue de mondife al lado de río en ese palo yo teniendo entre 11 y 12 años en ese palo y cuando eso yo se usaba como la moña así como una moñita y para que mi familia no me diera una pela yo me llené de ese es el millón de sangre así bro se me montó de sangre entero y yo digo que ese fue mi primer punto me bañó en mi sangre y después que eso se me fue yo asustado y los muchachos habían andamos un muchacho muy se mandaron lo dejaron solo yo dije dios mí como yo vaya y me metí arriba me lavé me quité toda esa sangre bro y me tapé con la moñita para camilla su y yo tenía un hoyo bro y al otro día de yo levantarme yo tenía como que fuera un peladito pero me quedó la marca mire la marca de la y esa marca que está ahí fue su primer encuentro de entre 11 a 12 años específicamente pero esa realidad por ahí y después cuando salía a los 11 años en gaga me recolio me dio una pela llegó a los 12 me dio una pela y a los 13 bro tuvieron que soltarme en banda porque agarraban los palitos los pañuelos me lo encontrían bro y algo me decía mira está en tal sitio y decía la abuela mía proviene de alta gracia creo que tiene ese muchacho mira llegaba allá mismo donde lo guardaba así mi mito entonces después hay otra lo después que yo fui militar el cuento no lo de militar pero militar antes de bailar acá no no ya yo bailaba ok entonces después llegó la edad para hacer el trabajo de la zona franca después de la zona franca porque mi mamá me sacó la le pusieron la promoción york porque esa fue la promoción del ciclón cuando el ciclón york pero y me pertenecía a esa promoción decía la promoción yo ok pero cuando me recuerdo yo para un mes ya entrando semana santa me encontran durmiendo en un servicio me metí en 30 en la cotilla 30 días preso en el calabozo pero llegó la semana de que entra bien de dolor y yo gritando ya llegó va a llegar semana llegase más aunque el agoté salió en san hicidro ese fue el último año que yo salí en san hicidro como se llamaba el dueño se llamaba dominique bueno es el padrato de william puerta de huile ok saludo mi hermano ese sí mi hermano salud muchas bendiciones bueno ese están haciendo gaga y lo que está llorando estoy llorando de su bro mira y llegó ese canto así durmiendo pero así gritando bro y me recuerdo yo que después de eso por la mañana eso fue como a las seis dios míos no voy a ver la gaga mi abuela contenta bueno el hombre no va a bailar yo estoy contenta pero cuando llegó el ejecutivo porque está preso sabe que ya semanas antes y baja de indulto yo tenía ya como 10 días preso y si usted porque está preso a no para ti a ti a una lista y usted porque está pero de todo lo que me mencionan a m de mira es darle impulso a eso lo mire yo brinque para arriba y cuando eso estaba la gran vía y cuando es un guardia cobraba mil 445 pesos pero yo estaba cobra y mamá bro yo saliendo de ahí entonces me dan la semana entera libre porque usted está pero de viernes dolores me entonces me dan esa semana porque yo era un recluta y me dan la semana entera libre bro me mandé me mandé para allá para la gran vía compré pañuelos hice cuello y bailé y dice mi abuela le dice a una señora pero hay porque yo conocí la primera mujer mía que yo tuve dos hijos si tenemos dos y los primeros hijos míos son arrayán ok pero y cuando yo llegué allá a mi casa dice mi abuela francica pero el hombre tiene el diablo que va a bailar acá y así lo pasó y ya lo que viene lo espiritual ya ya en ese trayecto ya yo tenía el desarrollo espiritual ya ya no porque ya mire mire lo que te dice y hay algo a viene con 12 13 años y lo bautizamos ya ya me esos seres se me manifestaban en la casa o sea yo quizá por eso me independice temprano o los seres entendieron que yo tenía que independizar me temprano porque yo no tuve apoyo familiar no tu apoyo familiar quizá ellos pueden cuidarme a mí digo yo exacto todo tiene un significado en la vida y no llevo rencor por eso pero pero una pregunta escúchame en el momento en tu en tu en tu proceso espiritual de crecimiento ellos en vez de apoyar te prendan le prendan en vez de en vez de yo apoyar a usted como como persona bueno él está subiendo lo que vivía mejor si me cohibían decían que y eso dice que yo voy a ser brujo que sí bro le digo la verdad yo no tuve apoyo en esto he llegado atento a yo ya lo que yo tengo y a lo espíritu y me siento orgulloso de eso porque mi familia no vamos a decir que son ricos pero era una gente que no pasaban hambre ellos tenían mi abuela siempre tiene su casa mi abuelo tenía su vaca hace sus cosas o gente que estaban económicamente en el pueblo bien ok pero otra pregunta tuvimos que cambiar de ángulo una mejor vista pero entonces ya usted tiene 15 años ya usted sabe lo que se llamaba el agarra todo ya yo recibía espíritu normal usted recibiendo espíritu en qué tiempo te viene y lo bautiza pero entre la edad de entre 17 a los 18 años quien fue quien lo bautiza usted a mí me sirve una señora que se llama francia de la palma de sangre toda ella murió una señora mayor a mí me llevan en condido una señora que se llama lidia porque mi familia tampoco estaba de acuerdo en que me bautizaran porque ya habían comprado bicocho que se yo que porque yo veía que cuando los seres me subían o sea había temple o sea para la vida temple por qué razón la familia no quería que usted desarrollara esa parte de eso eso es porque miedo te sabe de que por lo que los seres que se comían a la gente que se yo que que eso era malo que eso no era así y así sucesivamente pero entonces a mí me llevan a un sitio que le dicen la palma de san cristóbal por ahí le dice mande la señora francia y me llevo lidia y otra señora que se llama cocin eran los responsables de eso ya usted se ha hundido de su familia en condido y fue en una casita de decir me recuerdo yo yo me recuerdo que cuando comenzan a llamar el primer ser que estaban invocando en mi cabeza fue el varón del cementerio pero cuando estaban llamando a ese ser la casa comenzó a temblor y ahí yo no supe más de mí eso fue como a las 10 de la mañana y yo vine entre en conocimiento como a las 11 de la noche mamacita y que cuántos años tenía entre 17 a 10 casi 18 ya ok cuando en ese proceso que lo están bautizando que usted está ahí sucedió algo inicio al que yo le contaron pues yo supongo que sí 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 bro los seres como todo tipo de seres comenzamos a subir a desarrollar a hablar lo que yo tenía que hacer quién iba a ser yo ellos revelaron lo quién soy yo en el día de hoy me recuerdo yo que después de mi primera fiesta la hice yo con 19 años pero si mi primer billet fue de dos días pero lo hice fue con fiesta de palo cosa cosa de atavales porque yo más o sea yo tenía gente del vecino país pero tenía más amigos entre la 21 división me recuerdo yo creo que yo vivía en esa loma en una casita en un cuartico y te estaba iniciando otra casa y en la mitad de la casa yo le puse un zinc la decoré con penca de coco y puse bro una mesa que cuando esa mesa se decoró eso parecía que ese gato millones de pesos bro ahí sobró wiki me recuerdo yo que le maté un chivo hacen ya está san santiago pere 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 si usted habló de wiki su primera fiesta usted le dio siempre siempre hubo wiki siempre 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 y bebida en abundancia pero ya automáticamente ya usted es brujo ya yo era brujo y a los 19 años bro y me recuerdo yo que abajo de la casa de la casa mía abajo en el pueblo en la salida se había muerto una señora ese mismo día pero mi abuela se puso guapa que porque yo estoy haciendo fiestas y se llamaba evangelina la señora que me dio para descansar y los seres su bien y dicen que si hay un muerto de abajo que también a los seres son espíritu también que eso no se podía parar y tuve inconveniente pero me recuerdo yo yo soy con yo tengo contacto con el agua yo no sé quién pero esa primera fiesta se cerró nublado bro ande una loma bajabro y mir y comenzó a grito se le mojó todo no no dentro del proyecto no yo dije bueno aquí no va a venir nadie y entonces un velorio abajo bro pero le estoy hablando de un aguacero un aguacero cerrado agua y yo grito y agua pero llegan las seis de la tarde que yo siempre antes de desea yo sea una hora santa y dice mi hora santa comencé a rezar con la gente que había dos o tres gentes pero cuando comenzó a rezar que se tiran la primera la primera pieza se de palo mi bro bro eso se puso tib y lleno de lodo gente montado de todo tipo haitiano gente venían desde otro sitio montado con ser en la cabeza hace me cosa con el mismo lodo desde la bro eso se dio un brillo esas asas 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 el primer la primera fiesta que yo sí me recuerdo yo de dos días con la edad de 19 años y después de ahí bro esa fiesta siempre se andaba pero hay algo wow miren señores yo estoy en grifado hay algo que le voy a decir usted hace su primera fiesta si lo espíritu ya lo reclaman con qué espíritu usted trabaja por primera vez y otra primer trabajo como fue bro yo trabajaba con un show y había muchos seres que se me revelan porque yo no tenía hacer es como en específico hay un día que tocaba sanmiguel hay un día que yo trabajaba yo trabaja con metresa también porque eso es otra cosa también bro hay hombre que se no que si tú te monta con metresa y que tú eres yo no voy con esto usted sabe quién soy yo en ese sentido de que porque se te metió mentira eso es mentira yo respetándolo yo siempre yo siempre ponía mi condición porque para nadie se creo que anaiza es mi mujer es en mi mamá anaice mi mujer y ella en mi fiesta o sea con mi condición ella llega su altar cerrado su vaina recibe sin mucho burbu burbu y que gente me vea porque usted sabe que los comentarios no por lo que yo a mis seres yo no tengo vergüenza porque después de dios por ello que yo soy yo pero ella diciéndolo así ya los tiempos cambiaron los tiempos cambian espíritu anteriormente lo que usted le temía sería una buena conversación el espíritu entiende y si ella recibe así normal para nadie un secreto que yo todos los años a decirle fue edad que yo recibo en mi casa el tercer día de la fiesta pero no diga con ese burbu burbu y que para que para fondo esa metresa llega y tocó dura siete días sin tener relación antes de que ella ella llega 57 minutos se fue y se bueno y limpio entonces ya usted está trabajando si usted un gas sí luego de ahí a que haga usted se va pero yo ya después o mejor dicho la pregunta cuánto tiempo te duró ahí en ese cara y aquí pero yo duré en eso haga de san incidro pasando en la mano de diferentes dueños desde los 11 años hasta los 16 que fue cuando le conté de la cosa de los guardias luego el primer haga bendiciones para apolinar bozú mi papá de quiera a mi papá que dios le siga dando bendición una gente que nunca está en mí me dio lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo por su forma mi respeto mi gran respeto para apolinar bozú ay mi primer gaga que yo baile grande me recuerdo yo que hay que fue que yo me di a conocer fue en el gaga de apolinar en 1999 y apolinar eso fue apoteoso pero te oye ahora de que gaga grande pero en ese tiempo no había gaga como es siempre escuché que el gaga más grande del país era de apolinar el gaga de apolinar bro ahí imagí no di que que yo digo di que que yo tengo más y no 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 ese es un patio con más y de verdad machi majao majao no di que disparate como ayer bro ok usted sale de de san isidro si un gagacito vamos a ir chiquito pilla pilla llega donde apolinar como usted se siente la primera vez pero yo me sentí como en mi casa porque me tratan bien yo todo el tiempo fui un niño lindo de apolinar todavía todavía a mí a mi edad ya de mi tiempo en la brujería apolinar dice que yo soy su hijo dice que lo que yo soy su hijo dice moronta moronta de mí lo trata con amor y nunca me ha faltado incluso yo tú sabes que yo a veces era un poco jodón en eso desde la guapesa y he tenido pelea dentro de su patio y siempre nunca me ha chanceado todo el tiempo y mamá pregúntele a gambado porque porque usted iba a pelear bueno antes que nosotros sigamos el conversado que va muy bueno hay algo usted marcó en su historia como como usted logra usted sabe en su como le digo en su generación deja una marca como mayor bueno porque tiene un paso que son únicos no creo que yo me fijaba desde esos mayores viejos de antes por ejemplo para nadie es un secreto que son mayores de san isidro roberto el coronel robert el coronel césar es también de esa gente tenían piquetes antes tenían cintura proyectos y uno hay unos mayores del municipio de mojarra que yo subí con esa gente lo que esa gente bailaba en era piquete piquete yo subí con esa gente pero 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 hablando de todo usted tiene la isa tiana euro no no tengo raya haitiana pero mi abuelo era negro como un carbón pero era haitiano no decía que no era pero no llegó a verlo haitiana habla haitiano nada no 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 nada de eso no incluso me acuerdo que era mujer yo como el día tuvo yo que eso no tenía comparación y su mamá de él era mambosa se llamaba la que se llama bienvenida más ok de eso que dice dicen porque yo creo que cada quien nace con lo de él eso la descendencia es algo real en verdad pero eso di que porque por ejemplo usted ahí siembra una bichuela y habito de la que van a hacer entiende la esencia con la esencia se nace entiendes y todos somos descendientes africanos atrás la oreja tenemos por ejemplo yo soy grande de los ríos prieto entonces algo tiene que haber verdad pero pero ok usted llegó vamos a ver al viento son el viento el viento bueno yo esto no usted llega donde donde apolina cuántos años duró ayer pero yo baile en el 99 luego yo paso a al gaga de san luis en el año 2 mil pasé a ese gaga en ese gaga yo hice del 2000 al 2003 volvían de apolinar por un pequeñito inconveniente volvían de apolinar después bailean de gambao también en el de san luis también me hicieron primer mayor pero pero prefere usted baila en el gaga de san luis verdad cuántos años la primera vez en total yo bailé la primera vez la primera vez en el 2000 año 2000 un solo año no bailé tres años seguidos tres años como primer mayor hay dios de una vez me siempre me no había porque según el dueño del gaga él dice que el según él dice que me se dañó a mí que diablo de diablo de él su diablo su haga él lo vio en una visión y que me señaló a mí usted primer mayo primer mayo entonces hay mucha gente que se quillan pues yo era un muchacho entonces ahí había gente que sabía más cosas que yo me entienden eso trajo problemas mucho está muchísimo problema todo el mismo tuvo que poner muchísima gente en su puesto por eso y de primer mayo eso trae consigo problemas también entonces hay que hay celos hay gente que se pone celoso porque entiende que como un muchachito va a venir a los otros días pero pero porque yo siempre piense una cosa yo siempre tenía ese privilegio de cómo comenzar por ejemplo mi primer vehículo fue una jipeta que una jipeta montero la verde la verde una jipeta verde ese fue mi primer vehículo entre el 2009 yo comencé siempre en grande comenzó en gracias a dios ya lo que usted dura tres años en san luis y por qué usted se va de salud en ese año leo tuvo un conveniente con no tengo que hablar de eso cosas cosas de justicia algo personal no pasó cosas de justicia él tuvo preso entonces hubo una mala comunicación como que dicen que yo estaba conquistando gente para llevar para napolina entonces él y yo él habló por teléfono me dio soy un agente mal criado cuando yo me sentí mayor ya no pero si tú está preso y yo estoy aquí como tú me salta a mí con eso y jueves santo a las 9 de año yo me metí en depresión me fui y yo le dije ahora yo me voy a y pande pan de pan de polina yo me voy ahí y cogí y me fui me recuerdo yo amanecí en mi casa dando gritos bruto sabe que si se grito pero no conmigo y dando gritos y eso porque yo era enfermo yo era enfermo yo era enfermo con la gaga de san luis ok y que representa el gaga de san luis para usted bro no realmente bro es una marca intachable eso es la que salud y prácticamente parte de mi vida en parte de mi vida porque yo 14 años de mi vida y yo aprendí muchas cosas no no pero usted se va cuando usted tiene el percáncito con complejo con ya habla no pero eso fue eso que se va si después después que él salió porque él y yo siempre pelea yo no hay caso le hago es un hombre loco pero manda un saludo a lo que él me conoce más que todo el mundo él tiene su buena yo lo dejo tranquila luego pablo ok usted se va a durar cuántos años no no bro fue un solo año a usted baila un solo año porque después yo cuando yo me fui para napolinar yo no termine de bailar napolinar yo bailé como viernes santo y el sábado en la tarde me fui para mí me pasé para negando entonces dejo de porque me pasé para negando resulta que hable o lo suelta fue una revuelta más y entonces pues viene la revuelta de salud y para que usted ve que bro el gana cita es sinvergüenza en ese sentido bro y yo estando aquí ya como ese hombre gamba dice que va para la revuelta de bleu pero yo no me fui para san luis en plena revuelta ese hombre andaba como un pelotón de gente ahí y llevan de mí y que no fuera enemigo de pero baja si yo fuera enemigo de ganar yo no vengo pero ven y entra por acá si tú quieres entrar pues yo era un muchacho no lo voy a negar yo me asusté cuando yo vi toda esa gente al mago y todo y él llegó porque yo estaba con mi compadre papi pero bro espérame escúrseme el señor hay que resaltar que hay diablo sí porque porque hay diablo en plena semana santa sábado santo lo sueltan luego que pasó la semana santa a quien ha hable en ese momento los soltán después que pasó dos semanas antes eso fue un año terrible entonces las una revuelta y después después de una revuelta ayúd te arranca para allá y compis y yo estaba en el diablo y cuando ahí fue que entraron los timas quien es la gente que tocan a que él tiene ahora porque él tocaba con músicos normales entonces ese año fue que entraron la gente que él tiene ahora los timas de ese estilo de música que él tiene ahora ok ok pero y entonces y en esos 14 años alguna vivencia como yo creo que le pregunto no dedique con ánimo de que de crea morbi con nosotros aparte de todo somos personas inteligentes que hay gente que coge la cosa demasiado fuerte y hay que entender algo que resaltar el señor la vida es una sola tú no puedes pasarte la vida entera con rencor en tu corazón yo soy una persona que no tengo rencor con nadie hay gente que dice indica que yo sea enemigo de blé o quizá para él yo soy un enemigo pero usted no se considera enemigo de él ni fu ni fa vamos a decir ahora mismo ahora mismo le voy a decir la verdad ni amigo ni enemigo porque él mismo ha dicho en su cosa que mi gaga es enemigo su gaga y mi gaga no tiene enemigo y usted considera que son enemigos no yo no entonces pronto no no ok volvemos al tema le voy a preguntar porque fue el gaga que más tiempo usted duró en ese tiempo en los 14 años que usted está en el gaga de san luis pertenece como primer mayor primer mayor después de mayo minis otro rango más fuerte mamacita y a mí me sacan ese calfú de san luis que se llama gol amé ese calfú es mi padrino incluso él mismo a mí un viernes santo cuando yo iba a salir a ese calfú él mismo me hizo un remedio con un puñal bro a mí se me iba a abrir el pecho ese calfú tiene diablo fuerte mamacita a mí se me iba a abrir el pecho y yo fui ante él diablo yo me siento mal yo siento que me va a ayudar eso es una semana santa yo tenía como un como un nan arriba el corazón se me quería abrir él no lo voy a negar porque la verdad hay que decir hay que decir él cogió un puñal me hizo una cosa con un puñal y me lo clavó un ching ahí se fue eso bueno yo porque una cosa no tiene que ver con la otra y que se está hablando su historia no no una cosa no tiene que ver con la otra y después de ahí cuando a mí me sacan abajo ese calfú el diablo acabando de sacarme ahí con 21 mechas arropado con una sábana blanca sacándome a mí matan a uno y me recuerdo yo que esa fue la primera vez que San Luis salió temprano mataron a uno me sacan ese calfú obligado tenía que haber un muerto ahí porque esa vaina eso tiene el diablo los viejos de ahí de San Luis estaban diciendo que yo me iba a morir y cambiar la vida del otro parece que sí mamacita porque matan a uno ahí wow señores oigan esto esto es algo terrible sí entonces bro en esos 14 años qué otra cosa bonita se vivió bueno por ejemplo qué ustedes hacían cuáles eran las actividades si por ejemplo cuando yo comencé que usted conoció que usted aprendió no no yo muchísimas cosas secretos que no lo puedo decir aquí real no soy gente de hablar mi cosa de trabajo no 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 por cámara exacto me entiendes porque soy una gente que es muy reservado pero en ese parte aprendí muchas cosas que que hoy en día que hoy en día estoy aquí ay ay mamá ay mamá ok bro y usted llegó a participar en actividades importantes porque cabe resaltar señores que el gague san luis no ha representado en muchos lugares en muchos lugares clórico sí actividades culturales yo llegué a participar en un álbum que abrió de un documental del gague san luis en la casa españa en el 2009 nosotros participamos en un evento que había bueno ahí salen los videos en youtube participamos en un evento cuando yo hice prije prije bodu mi primer patio era la gente de san luis de san luis que me tocaba que eso nunca nunca yo lo voy a resaltar no lo voy a olvidar ni lo voy a negar exacto así debe ser que yo soy una gente que yo no llevo record con nadie que quiera que coja a su lado yo estoy en el mío exactamente no y que es como yo dije en un en vivo que a veces los hijos se van de la casa de su mamá y su mamá son los mejores amigos hasta la biblia lo dice exactamente dejará la casa de tu madre de tu padre y hará tu propio camino tu propio camino bro entonces ok usted dura 14 años algún impase que decide usted irse de san luis o se fue por cuenta propia a otro gague eh como hablo la verdad si que lo doy su banda algo yo cuando ya yo se aprillé que era para nadie un secreto que la gente de san luis era que me tocaban a mí ok eh pasó un impase que yo conocí a la gente del seibo de la gente decidida y peligrosa como usted llega a conocerlo a ellos bro nosotros salimos usted sabe que en estos tiempos hace mucho gaga majón ajá la práctica sí y decidimos me recuerdo yo que a mí me pusieron ese estilo de música en los oídos bro cuando yo oí ese estilo de música jazz esa fue la primera vez que usted lo escucha bro a mí se me fue la noción del tiempo le digo la verdad sin ofender me dejó de gustar la música de San Luis en ese sentido en ese momento o sea me enamoré más de ese estilo de música no es que es una música mala pues yo hasta la bailo exacto yo hasta la bailo un gaga súper no y usted tenía toda su vida bailando ese estilo de gaga en diferente gaga usted me entiende entonces cuando ya llego que yo me meto a ese ambiente musical se me borró la noción pero pero como como ok quien le presenta y como te llega a donde decidió peligroso yo llegué yo llegué yo llegué yo llegué yo llegué decidí peligroso salimos salimos anda a buscar gaga por el seibo porque me dicen que el seibo es un gaga tiene una música pero usted fue en bacanería anda 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 usted sabe cuánta gente yo le metí a la jipe también ese tiempo catorce gente a una carga anda el diablo bueno bueno ahí andaba gambao que no me dejan mentir se fue gambao la primera vez pregunte pregúntele a él andaba gambao andaban dos mayores de apolinar que son un militar del coronel y roberto y un bando de muchachos nos fuimos willet pero todo eso en su vehículo en un solo vehículo catorce gente bro yo te sabe que el gagacita no tiene comparación no tiene comparación bro le rompimos e incluso le rompimos la vaina el cáter de adelante le sonaba la guaguía aún así me fui para allá como quiera pero nosotros caímos la primera vez fue en la rama de del gaga que hacía moreno criminal y estaban tocando en esa vez no ellos habían salido y la rama la encontramos vacía y preguntando preguntamos llegamos a la rama de decidir peligro cuando yo escuché yo ve acá eso es un radio que está sonando ahí eso es como un radio de voodoo que tiene de vaina de jazz que tienen prendido ahí cuando oigo bro ay coño bro eso sí cuando llegamos hay que abrir esos fundesoles como lo recibieron bro con bombos y platillos eso fue lo que me dan pero ese año fue el 2012 2012 yo tenía ya la página está prendida yo tenía compromiso en san luis ajá y yo le dije a él fulano este año yo no voy a bailar con usted porque yo tengo compromiso en san luis después que pasó semana santa me recuerdo yo yo vi el gaga muy bonito salió ya 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 estaba la página de estos gagas en su apogeo si no ya desde el 2008 si si pues ya ahí estaba ahí estaba baja la redundancia debo decir que quien me presenta el gaga de Decidio Peligroso es usted bro si fui yo que le hablé usted se acuerda que yo le dije es una música si fue usted usted me dijo bro mira hay un gaga que usted tiene que visitar se hacía yo estaba fuera del país cuando vine se dio fulc caía ya ok entonces el primer año que usted llega a Decidio Peligroso fue el 2012 pero yo usted no baila ese año no entonces la esposa del señor hizo una fiesta en mayo y nosotros fuimos a la fiesta fue huile fui yo y un grupito fuimos y participamos en la fiesta y yo le dije a Peter que yo tenía fiesta en julio si ya yo le había dicho está la fecha y todo que era una fiesta de tres días esto y esto ajá para mí ellos no iban ahí si pero por la razón de que yo salí del gaga de san luis lo voy a decir ahora públicamente fue que ese año nosotros siempre entregábamos con gaga en el de mambo que yo le dije que yo me partí si entregábamos ahí o sea usted entregaba usted entregaba su compromiso sí con un gaga y el gaga que usted estaba era el de san luis era el de san luis entonces que sucede en ese momento sucede que ese año el gaga no fue lo dejó plantado lo dejó plantado pero para que usted vea como es la cosa es como quítate tú para ponerme yo sí ande peter llegó que yo no sabía que venía viene con gaga también ese año viene domingo yo comienzo a hacer la fiesta viernes hasta domingo entonces llega peter y usted sabe ande cae peter usted no me va a adivinar donde en la casa de bleu perdido ahí perdí en la casa de bleu llegó del seibo del seibo y cayó allá a san luis a la casa de bleu buscando a montifé buscando a la fiesta de montifé entonces leo mandó a un muchacho que se llama calé y lo mandó a la fiesta y cuando yo oí ese gaga que venía entrando ahí usted se quería morir se va y brincó para arriba todo el que hace se va y recibió ese hombre ya usted sabe pero todavía usted no ha bailado gaga con ellos no es de compromiso pero ahí fue que se marcó todo ya porque ya automáticamente el otro gaga le dio la pala incluso yo llevé ese gaga a costumbre desde san insidro a san luis a pie el gaga de peter lo lleve yo desde san insidro a san luis a pie porque yo entregaba en la casa de bleu pero como así si me brillé yo porque yo le tengo un respeto grande a ese señor pero no 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 pero espere que el gaga el gaga de salió de su casa a pie hasta san luis bro pero no porque el gaga de san luis lo hacía pero coño pero estamos hablando más de 15 kilómetros a pie el pueblo entero se devolvaba de san insidro hasta san luis y entonces mi fiesta yo le entregaba eran de bleu a ello a ello terminaba pero aparte de todo hablando de temas seculares ustedes son hay algún compadrato somos compadres de hijo tuyo o de él no no bautizamos junto con la hija de mi compadre papi y de ahí que no osea le echamos agua junto entonces venimos siendo compadres si de ahí que venimos siendo compadres osea ya hablando de ese término entonces ahí automáticamente ya tu te separa del gaga de san luis de san luis no no ya se estaba comentando yo no me había salido definitivamente pero yo dije bueno como mi el gaga mío que es el gaga de san luis no me apoyó no me apoyó entonces ese hombre viene de juan de los palotes con toda su gente gracias mi chico sí ese hombre viene de juan de los palotes sin conocerme a mí y viene con toda su gente apóyame a mí sí pero con este el gaga que yo tengo que salir este el gaga mío yo me fui me fui con él ese año entonces pero pero escúseme eh cuando usted decide irse ¿verdad? no le dio un dolorcito a sinceridad pero bro porque usted está dejando su gente de 14 años pero bro pero espérese ya se habló eso en ese año o sea estamos hablando en el año 2012 para entrar el 2003 ajá entonces en el mes de noviembre el bleu me llama y me dice compadre es verdad que usted que usted va a salir que usted va a salir que usted va a salir otro sí compadre yo voy a bailar un año allá a ver qué es lo que es porque uno tiene que pues va bailar otras aguas él no me demostró en el momento que se sintió mal y de ahí de ahí desde ese momento es que han venido los pequeños inconvenientes entre ese señor y yo o sea que lo que podemos hablar aquí es un celo un celo un celo un celo un celo ases por entonces allí te arranca y se va un pequeño peligro y baile desde el 2013 hasta el 2016 sí le hice tres años al que había decidido peligroso la razón usted le hace tres años decidió peligroso ahora viene lo fuerte ok, y como antes que entremos en materia como usted dice que viene lo fuerte antes que entremos en materia y como usted automáticamente se sintió su primer año bailando un gagá que es un ritmo que usted no conocía bro, en ese año supuestamente ya iban a entregar y por mí no entregar o sea, porque yo dije que lo iba a apoyar y yo busqué mi gente, yo llevé mayor ¿cuánto mayor te llevó a decidir? el primer año yo llevé como 8 mayor en ese año ¿pero usted lo sacó de dónde? de aquí de Mojarra, lo saqué de Mojarra ¿no de Gaga y San Luis? no, no, nunca hubo uno que se fue que se llama Isidoro pero él se fue por cosas porque él quiso no porque yo lo conquité él se fue porque él quiso y nos fuimos para allá entonces le bailé de 2013, 2014, 2015 y 2016 cuatro años porque le hice ¿y qué pasa? que en ese tiempo usted bailó en el Gaga y Moreno también, ¿no fue? en el 2000 ya yo no, yo bailé en el Gaga y Moreno en el 2016 y 2017 ¿cómo usted llega al Gaga y Moreno? mire, yo te eso es otra cosa porque eso fue bailo y celo también porque en una fiesta mía Moreno sabe de mí Moreno para una fiesta mía mandó a su gente pero eso fue el grupo tropical bendiciones wow, eso tiene el maldito final el final de los finales saludos mis hermanos me recuerdo yo que llegó Antuán con toda esa gente mamá el día Antuán saludo Moreno esa vez me mandó caja de robo saludos papá criminal caja de vino tabaco de todo de todo ok pero usted en realidad ¿qué usted siente por Moreno? ¿qué usted cree? ¿cómo lo trató? ¿qué usted piensa? no bro aquí honestamente usted sabe que yo bailaba Gaga yo no bailaba por el cuarto con ningún dueño el único dueño de Gaga que me dio cuarto o sea, no fue que yo se lo pedí no, no que me dio cuarto de verdad de verdad fue un Moreno criminal ¿moreno criminal? incluso me regaló un anillo no Moreno, no Criminel me regaló un anillo en mi casa porque para nadie en secreto que todo el mundo sabe la única casa que Moreno iba a montarse a prepararme Bucán a prepararme punto fue en mi casa dando cuarto él poniendo su cuarto y de todo porque una cosa no tiene que ver con la otra pasaron cierto inconveniente por segundos ok vamos a llegar ahí usted explicando cómo usted llega donde Moreno es Criminel si usted está bailando van ya dos tres años ¿verdad? y como el cuarto año usted pasa donde Moreno es Criminel pasó que ya Moreno y yo no conocimos hubo un inconveniente con un enfrentamiento del gagá de Peter y del gagá de Moreno que yo hasta una escopeta a 12 jale me recuerdo yo y me recuerdo yo que Moreno ¿cómo así? ellos son compadres no, usted sabe que en el gagá cuando se enfrentan siempre hay hay tribulca hay cosas entonces entonces hubo un problema yo como yo tengo mi gagá de Peter yo jale mi escopeta incluso que sabe un muchacho se dio se dio un tiro con las mismas 12 mías que ahí fue que yo dije coño pero ese gagá tiene más G porque ese tiro era para mí a mí me cuidan pero ese gagá tiene más G porque mira como ese muchacho se dio un tiro el mismo se dio un tiro con la escopeta mía se dio un tiro se desbarató los pies yo dije coño ya ahí automáticamente lo puso a trabajar a la mente yo dije coño entonces cuando pasó eso yo me voy en mi guau yo tenía una ranger negra la ranger usted se recuerda sí claro tenía esa ranger negra y cuando bajé el gagá de Moreno estaba más para adelante y hay un muchacho que se llama Wilson que trabajaba allá y me paró y me dio y yo qué y ahí Moreno me vio por primera vez mire no se lleve de otro segundo está invitado para mi fiesta está bien entonces de ahí es que viene la relación mía con Moreno pero yo era saludo Moreno criminal mi papá yo era la niña linda de ese hombre ay coño entonces eso trajo mucho celo o sea pero usted en ningún momento tenía intenciones de dejar de dejar Peter para irse para el de Moreno no 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 pero ok ya cuando Moreno y yo comenzamos a hablar Peter se sintió mal o sea porque es cosa de dueño de gaga Peter se sintió mal porque ellos eran contrarios entonces decía yo dije le dije a criminal en ese tiempo fulano como mismo dije fulano este año yo tengo compromiso con fulano yo puedo bailar contigo este año porque tú como tú haces gaga después del lunes tres días más después de ahí yo puedo acompañarte pero yo no puedo si yo traiciono a fulano a Peter yo te traiciono a ti también o sea hubo esa conversación con quien a criminal se lo dije yo a criminal se lo dije yo entonces me dijo no está bien que se llueva pero se forman unos chismes una tirada de puya una tirada de vaina y resulta que llega a la fiesta de Moreno pero donde yo primero llego era a la casa de Peter decir fulano voy a estar en la fiesta de vaina porque yo entiendo que yo soy un hombre y yo me gobierno exactamente entonces pasó un problema que sintió celo no sé se sintió como en San un band de chismes a tirar puya que es la traición o sea él se siente celoso él se siente celoso por el cuteba al frillén no al gaga todavía a la fiesta la misma circunstancia que pasó con Blejo que se sintió celoso porque me fui pan de Peter ok pero que así como yo salí de San Luis así yo salí de Peter también ok entonces ahí fue que Fegay decidió después que yo te ande moreno no no vamos a llegar ahí espere usted llega ok se arma Elliot D como decimos nosotros los haitianos está el habladero ahí usted dice bueno yo voy a bailar con Moreno no 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 ¿cómo fue? no porque ese año yo iba a salir con Peter ok entonces Emilio Bozú bendiciones para Emilio Bozú saludos mi hermano compadre ahí si hay bro ya se metió se metió el clon mamá ay mamá saludos saludos entonces bueno cuando llega la fiesta de Emilio Fegay está en mi casa trabajando y Fegay dice así fulano llega primero para que tú tengas razón porque si tú llegas de último va a pasar vergüenza ¿le dice a quién? a mí me ha dicho yo estaba trabajando en mi casa un viernes yo estaba trabajando y Emilio está en su casa Emilio comienza la fiesta de Emilio y me dijo a mí que llegara temprano para que yo tuviera razón o sea para que o sea yo no entendía qué era lo que él estaba diciendo qué es lo que Fegay le está diciendo qué es lo que él está diciendo bueno yo llegué a la fiesta de Emilio temprano pero en eso había habido un inconveniente entre Moreno y Peter que Peter nos lo saludó ok entonces yo llegué llegué a la vaina entonces usted está primero que todo el mundo ahí en la fiesta sí ya yo estoy sentado ahí entonces llega Peter y no me saluda entonces si yo estoy en tu vaga y tú llegas y no me saluda yo no te voy a saludar porque ya usted estaba en el lugar ya yo estaba en el lugar y si usted llegó y no me saluda porque usted lleva algo en su pecho entonces cuando eso Bernardo era el primer mayor Bernardo Bernardo el Moreno el Moreno saludo a mi hermano Bernardo que está fuera del país Bernardo Bernardo era el primer mayor de Andy Peter y yo le dije a Bernardo bueno Bernardo mi hermano yo soy una persona que yo tengo vergüenza y ya oficialmente yo no voy a salir en el gaga de Peter me voy a ir con Moreno de Teatro o sea yo a eso no le considero que es una traición porque si tú como cabeza tú eres el dueño del gaga y tú no me hablas donde tú llegas a un sitio donde yo soy un agente de un mayo tuyo que tú nunca vamos a decir que yo era un mayo especial porque yo no era calga yo no era calga bro o sea que usted ningún gaga ha sido calga nunca ni en San Luis no ni Apolinar no 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 porque yo siempre hacía lo mismo si Bleu entendía que me podía dar una cosita me la daba pero era cosa de él cosa de él porque yo nunca incluso cuando yo estaba en San Luis yo le decía a Bleu que ahí en esa era que yo iba a morir pero uno a veces yo se lo decía está llorando uno a veces no sabe el destino mire quién soy yo hoy en día exacto ok bro entonces ahí entonces cuando yo llegué donde usted decide realmente salí en el gagá de Moreno Criminel en la casa en una fiesta en la casa en la casa en la casa porque él llegó y no me habló ok y somos compadre compadre porque él bautizó a mi hija Nicola Anaís mamacita saludo en el altar Nicol en el altar en la bautizó él es mi compadre él es mi compadre 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 y llegó y no me dijo bueno yo soy una gente de vergüenza yo fulano ya lo puede decir claro yo no voy a salir en el gagá y ahí le comunicaban bueno fulano este año vamos para adelante escúcheme pero una pregunta como usted se lo comunicó al primer mayor no hubo una conversación previa privada entre ustedes para remediar que tú no puedas hacer eso pero yo soy una gente orgulloso en el sentido de que porque tú tienes que llegar y adelante todo el mundo y que tú no me vas a hablar exacto o sea algo tú llevas en tu pecho entonces a eso yo no lo considero pero usted ve la gente que si el que llega primero el que llega último tiene que saludar no si usted llega y no me saluda yo no voy a saludar eso es mentira puede ser diablo no 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 ok ahí usted le escribe a Moreno mire fulano mire pasó esto y esto porque Moreno y yo duraron dos horas y tres dos horas y una hora hablando todos los días wow 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 si si nosotros nosotros eramos bien pero aún así Moreno como quiere entendía y respetaba esa parte porque debe que deje eso claro respetó eso pero bro el hombre me enamoró el hombre el hombre me daba de todo me regaló chivo fue y me preparó un bucana que fue ahí fue lo de barato el otro pero fue con la buena intención en mi fiesta fue y se montó comió en mi casa el loa el cel eso eso fue algo bueno en esos tiempos me fue bien yo recibí un par de trabajos buenos los trabajos se levantan rápido ok pero ok ya ese año usted baila en donde Moreno que año fue ese 2016 2017 ok 2016 2017 cuántos años usted dura bailando con Moreno dos años dos años dos años y qué sucede que usted sale de Ande Moreno no sale le entregué mi último año yo me recuerdo yo me leenqué a criminales es una honra yo me leenqué ¿sus últimos años? si yo le dije mira ya te entrego una leyenda de cagado te entrego mi último año cagado yo grité ahí bueno ya ese es mi último año yo te lo entregué que no que no bueno ya yo te dije porque ya estaba marcado que Fegay me puso una condición que cuando él me diera mi casa ¿me han hablado eso? sí antes de usted y yo sí antes de Fegay dijo así 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 señores yo soy testigo yo le trabajé a un pelotero a un muchacho Fegay lo preparó y el muchacho en ese tiempo me llevó casi 3 millones de pesos en ese tiempo que eso era mucho cuadro y yo hice así ¿de qué año estamos hablando? no bro eso fue ahorita eso fue en el 2016 ok cuando usted termina el contrato vamos a decir ya de como mayor ¿verdad? usted se lo entrega al Gaga de Moreno Criminel al Gaga de Moreno Criminel quedan en Santa Paz no bro hubo un conveniente por una fiesta por la misma vaina que él no fue a una fiesta mía que él quedaba de ahí y yo iba a mandar a buscar al Gaga de Moreno que tuve yo que mandarlo a buscar que sabe yo me sentí mal y yo le mandé una nota yo soy freco yo a él le mandé una nota fea pero ¿por qué bro? porque me sentí mal porque lo estaba esperando en la fiesta porque ya yo tenía el mundo entero de enemigos por Moreno Criminel o sea usted tenía más enemigos pero bro yo me gané todos los enemigos del mundo por el Gaga de Moreno porque ya yo decidí yo solté a todo el mundo en mano y me fui a bailar con Moreno y ya yo lo tenía el de apoyo porque él me apoyaba me mandaba tambullés me mandaba a Roma me mandaba a Cuarto de todo pero una pregunta cuando usted está esperando a Moreno como usted dice ahora pero en ese momento ni los músicos ni Moreno fueron no los músicos fueron pero ¿y entonces? no fueron los músicos pero que yo los mandé a buscar con la banda musical sí sí la banda musical la mandé a buscar yo que incluso ellos mismos se sintieron pero ¿por qué el patrón no vino? ¿qué sé yo qué? ¿no será que estaba cansado ese día bro? bro yo no sé yo me quillé y yo le dije ahí usted pasó lo que le pasaba a los demás se puso el otro yo le dije de todo yo le dije de todo lo que le puede decir a una gente malo se lo dije bro y si usted tuviera la oportunidad porque mire le voy a decir la verdad Moreno va a ver esto ¿qué usted le diría hoy en día? no muchas bendiciones son otro tiempo muchas bendiciones para él y que siga tirando para adelante que él es uno de los buenos gracias bro ok entonces ahí usted ya tiene ese impase sí se aparta de Moreno pero ya estaba hablado dentro de Moreno Fegay dice que a los 37 años yo tenía que hacer gaga pero resulta que a los 36 en el 2018 una practiquita sí 2017 diciembre 31 de diciembre para el 2017 ahí es que sale el nombre de Mondife papá me gustaría que usted le explique a las personas cómo surge el nombre de Mondife porque yo recuerdo que en ese tiempo todavía no habían bautizado un hombre sí cómo surge el nombre de Mondife el nombre de Mondife es suble porque la casa mía es una loma o sea Fegay de Candela entonces es como una Mondife o sea la loma de fuego la loma de fuego de Ogún Fegay Mondife papá Ogún pero que yo no sabía eso entonces él el 31 de diciembre yo recibo el año con mi ser en la cabeza yo llevo ese reglamento todos los años con mi familia mi altar prendido batido de blanco entonces todos mis seres pasan a hacer lo que van a hacer para que entrara un año nuevo bañan la casa bañan mi familia me bañan a mí y Fegay subió ese año 2017 para entrar 2018 ese año hay gaga y ese gaga y ese gaga se va a llamar Mondife yo dije ay Dios mío yo me acuerdo que usted me llamó bro pero el hombre subió y dijo que va a ver gaga yo no estoy preparado pero Dios mío ¿dónde están los cuartos? yo tengo cuartos para hacer nada bro eso fue 31 de diciembre bro y cuando llegó 31 de diciembre al 21 de enero ya yo tenía 2 millones de pesos guardados yo no sé de dónde salió eso bro y después llegó una persona que yo le hice un trabajo y el trabajo se levantó de una vez y esa persona ese año me dio 3 millones y pico de pesos ¿su primer año? sí yo en el primer año para no sé yo salí con 5 millones de pesos yo tenía cuarto porque ahí fue el año que yo caí preso con el problema que tuvo con el gaga de Moreno que no voy a dar detalle de eso porque no me interesa ok vamos a ir a esa parte sí no me interesa ya lo que pasó pasó pero yo voy a resaltar algo independiente de ese tema yo no tenía ningún tipo de acercamiento y en ese momento yo llamo a Moreno sí y le agradezco que él me hizo el favor en ese tiempo mire me dijo no, no, no llamó a la persona tú que cogimos llamó a la persona usted tiene que ir vaya hace pan, pan, pan y ahí se incluso cuando se resolvió todo incluso cuando yo salí de ese percance el señor Moreno me llamó mi compadre vamos a decir sí él me llamó y me dio pero ve acá usted salió y usted no me llama y yo mire es que estoy cansado y yo que quiero ver a la paja es que venga pocas palabras eso fue lo último que Moreno y yo hablamos entonces ya después yo fui dueño de mi gaga y ahora es Mondife está ahí Mondife está ahí ya estamos en Mondife estamos en Mondife sí bro pero me gustaría volviendo un chingatras que usted cuente la historia de su casa que es una historia muy bonita porque usted fue muy subestimado y humillado también por algunos brujos una vez una persona escuché que dijo que un brujo le dijo en su misma cara en su casa y como un brujo que anda montado y no tiene casa fue así verdad no lo menciona el nombre del brujo ese brujo dijo en su misma casa él le dijo eso no no él lo dijo no me lo dio al frente porque si me lo dice al frente no tiene problema ok lo dijo atrás y lo dijo por comentario incluso fue por la página de Geto Vaga lo escribió sí y yo no vi eso dijo como un brujo di que di que andando en jipete y la casa cayéndose encima pero de una cuenta real de él sí y mandaban gente escribir hay gente que andan montado y lo que la casa se le está cayendo encima ok pero yo siempre bro tuve el privilegio de tener casa propia aunque fue de madera siempre fue de casa propia y Fegay dijo así que hay que dejar que la boca hable para después poder tapársela bro y en ese tiempo fue que Fegay preparó un pelotero y el muchacho me recuerdo yo que lo filmaron creo que fue como con 400 mil dólares algo así bueno incluso porque me dio tres millones y pico de pesos les dio sí tres millones y pico de pesos entonces ahí fue que yo comencé mi casa ok entonces de ahí fue que el ser puso la condición porque yo pedí eso bro sí usted pidió que cuando usted tuviera su casa yo le iba a hacer su gaga o sea él quería gaga pero yo bueno si tú me doy una casa para que mis hijos te den ven yo voy a hacer gaga y así mismo fue él me dio mi casa y ya resulta ya después que yo soy dueño de gaga ya yo comencé a tener relaciones altas con gente de alta jerarquía de la de la de la religión vodú allá en Haití usted sabe que debemos tocar esos temas sí porque parte de su historia sí bro cuando usted saca su primer gaga ¿cuántos años duró con esa agrupación? y por qué usted la muda la cambia porque duré un año con esos muchachos un año que fue me recuerdo yo de la calaca bendiciones para la calaca la calaca la calaca tuntún ay bendiciones para la calaca es mío mi personal estaba la calaca yan yan buen tambullé sí saludos yan 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 los muchachos de Ticén saludos mi hermano Ticén los muchachos también los muchachos de Ticén pero yo entendí que había que evolucionar que yo quería más entonces yo hice mi sacrificio el ser trabajando mandaba a su cuarto usted nunca había ido a ti no no ¿cómo se da eso? la primera vez que yo fui para Haití Fegay me mandó para Haití Fegay dijo tú tienes que conocer el sitio mío donde va a salir la verdadería esencia de tu gaga o sea que su gaga es de raíz sí mi gaga es de allá ese gaga es mío ese gaga está en mi mano porque yo tengo dos gagas yo tengo un gaga aquí y un gaga en Haití ok o sea el gaga tiene su dueño allá pero ese gaga está en mi mano porque el año 7 de Mondife el año que viene nosotros vamos a tocar para allá señor en primicia Mondife no va a tocar el año que viene aquí en el país 2024 no toca Mondife no en vecino país vamos a tocar ok usted llega ya a Peguedó a Peguedó a Haití Peguedó y como un brujo con desventaja en el sentido dominicano dominicano blanco blanco como usted se gana el respeto de todos esos haitianos que son duros bro la forma el carácter el carácter de ser persona educación humildad cuando hay que ser arrogante lo soy porque todo el mundo lo sabe y me gané el pueblo me gané a Peguedó usted llega a Peguedó y dice moronta y tú al mundo tú al mundo ay yadmel moronta incluso grandes bandas han hecho canciones mencionando el nombre de Mondife que vamos a tocar ese tema que ese tema lo vamos a tocar ok bro ahí usted decide dice que va por más sí y viene con qué grupo trae un grupo de Peguedó el maestro se llamaba hola buen maestro buen maestro buenos músicos pero salió ese año 2019 fue una bomba pero yo entendí que yo necesitaba más que hoy se lo comuniqué a usted bueno bro yo voy por más que en ese año fue que yo traje a mi tambullé número uno mujer es el papá para mí es el papá que es cabe resaltar señores sin temor a equivocarme para mí ha sido uno de los mejores aquí en la República Dominicana con él saludos y en Yatmel el número uno se yaskila se yaskila ok bro entonces ahí usted trae en el 2019 esa bomba tropical de gagamia ahí fue que sacaba me recuerdo yo la casa de papel después entonces yo entendí bro que todavía faltaba y usted me decía bro no se ponga inventa yo yo sé lo que le estoy diciendo bro y ahí fue señores cabe resaltar que yo y el bro hablamos todos los días todos los días todos los días cosas personales de él yo bailo personales mía y no se equivoco bro usted no ha fallado no ahí está en la entrevista usted la suyó cuando subía el maestro Didi bendiciones para la banda fue yo la banda número uno bendiciones son mis hijos yo soy presidente de esa banda en Haití ok ahí fue que yo lo busqué a ellos y ahí fue que vino la bomba cuando vino que Montife marcó ya la diferencia de verdad de verdad de verdad fue con esos músicos que son profesionales entonces ahora ay mamá dígalo dígalo lo dijo no lo cortes no lo cortes ahora tenemos maestro ahora de toda la banda dura de Haití ¿cómo cómo se da eso? bro la forma bro porque escucharon que morontas y todo el mundo que el trato es que yo lo trato esos son mis hijos esos son mis niños yo lo trato eso como a Nicole necesitan lo que sea ahí está Montife bro una pregunta bro pero una pregunta ok y abundando un poco de Haití ¿cuál es la diferencia de los gagá de aquí de República Dominicana y Haití? bro ¿es la misma temática? no es la misma temática ¿cuál es la diferencia? porque no es la misma temática vamos a decir hay gente que dice bueno morontas lo que toque carnaval mucho yo le acepto ¿qué te opina de eso? bueno bro carnaval para mí significa carnaval son los desfiles que hacen en febrero en todo el mundo en todo el mundo entero hacen carnavales y hacen desfiles de diferentes compasas en Santo Domingo aquí los gagá desfilan en carnavales sea gagá tradicionales de bambú gagá de tatú y desfilan eso es lo que yo entiendo que es carnaval pero cuando un gagá sea con corneta sin corneta te está tocando así te está tocando canciones de diablo canciones de loa no puede ser carnaval no puede ser carnaval porque está tocándole a un misterio bro y cuando esa gente cuando ese jazz enciende una música así el que tiene diablo tiene que brincar para arriba obligado tiene que temblar mire le voy a confesar algo cuando entran los temas de Ogu mire bro y ahora te sacan unos cuantos nuevos dios mío mire ay dios mío pero pero volviendo un chingo aquí el tema Félix Cumbé cómo surgió bueno bro eso fue yo mismo lo inventé eso porque usted sabe a mí no me gusta meter cuánto lloré ay si yo lloré cuánto sufrí ay si yo sufrí ay no lo cuentes coño bro entonces ahí volvimos al tema de Haití y es igual que aquí jueves santo viernes santo no 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 bro allá tiene más esencia sí en Haití bro en ese sentido nos lleva mil años de luz puedes resumirlo un poco bro por ejemplo el que acá ya comienza martesano se van para la loma por ejemplo en la zona de pegodó se van para la loma entran a su habitación o sea habitación en habitación donde está su ser plantado ellos van recogiendo su calfú en la misma semana santa van recogiendo los muertos ellos van bajando el paso por día bro pero es a pie en Haití todavía se camina a pie de tu esa loma es a pie y todos suben tocando 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 y bajan tocando y bajan tocando ellos es su cosa esencia de su diablo ahí está el mata que hay que tocar ahí está el diablo por el cáncer del demonio allá se le toca a la mata a la mata hay piedra cueva y se reciben mesa igual que aquí sí le ponen mesa no igual no igual porque para no se quede tú a San Pedro y Macorí bro hay que darle banda en esa cosa de poner mesa esas son las mejores gente que reciben mesa saludos mi gente de San Pedro bendiciones para la gente de San Pedro son míos personales no ay ay bro hay algo que yo pude ver en uno de los videos suyos creo que fue para la pandemia yo vi que cuando viene un gagá como que uno apaga el otro apaga ¿cómo es? no cuando los gagá tienen respeto ellos levantan su instrumento para arriba y cada quien pasa del lado para su lado ahora cuando los gagá quieren chipiar tú sacas tu magia tu polvo tú vas a tirar polvo tú vas a hacer tu magia sin pelear sin pelear tú tiras yo apago yo tiro tú prendes tú prendes y yo apago si tú vas a tirar yo apago para ir a tirar la música y ahí es lo que van van tirando su polvo si tú tienes tú vas a aguantar ahora si tú no tienes tú vas a coger guacales así mismo si tú no tienes y yo puedo darme el gustazo que en el 2021 me enfrenté con más de 50 gagá y salí número uno en la ciudad de Pegueto con certificado y todo que ahí está número uno todo el mundo nada más decía a mí gagá millones gagá millones número uno mamá y para tener un secreto que el año 2022 en el país completo fue mío también fue suyo con las 50 y bro hablando del tema de las encuestas venimos a las encuestas se habló muchas cosas si pero dijeron que no que usted me dio una millonada es que por eso pero yo nunca le he dado un chile a usted ni un chile y usted lo sabe señores yo nunca le he dado un chile al bro somos amigos personal todo el mundo dice que usted me mantiene no eso es mentira hoy hemos llegado usted ha comprado yo he comprado y hemos compartido conmigo no no yo en la casa del bro eso sí lo puedo decir yo llego ahí a mí se me brinda de todo normal y todo jebo sí pero usted viene ya y gasta su gasolina mi bro exacto bro entonces no exacto ay esta verdad está bueno ay mamá si por el tabaco no me quiere ayudar es más o menos del tabaco bro pero antes de nosotros seguir con la temática y la pregunta bro ¿cómo usted llega a Ghetto? bro a Ghetto yo llegué bro yo ni sé yo creo que yo mismo vi par de post y le di me gusta usted es fundador uno de los fundadores usted es fundador del 2009 no me ha visto en Ghetto ah no no fundador fundador y me vi ahí hicimos química por el tiempo bro usted vio un video mío yo con Alex va encima bailando ay porque yo me volví loco me volví loco tipo usted pensaba que yo era gay no saludos a mi mamá que es un fan ah no saludos Fátima bendiciones y Mike ese es mi Mike ay mamá saludos saludos bro ahí yo me quedé loco si no bro pero hay algo que yo debo resaltar antes de nosotros culminar la entrevista es que usted siempre ha sido raíz raíz todo el tiempo yo me crié abajo de eso raíz raíz un dominicano que la gente subestima sí bro y como usted se comunica en Haití no bro yo hablo yo domino un poco el reol y entiende ya todo perfectamente entiendo muchas cosas ya establecemos una conversación normal ok bro bueno señores parece que fueron dos minutos que hablamos tú y yo porque se fluyó tan lindo que parece que fueron dos minutos habían historias que ya yo sabía porque yo y él como le dije en el intro somos hermano y amigo ese es el hermano que mi mamá nos pujó o yo soy el hermano que su mamá nos pujó así bien porque nosotros sabemos cosas personales de él él mía y nosotros nos comunicamos lloramos nos faltamos él me rapea yo me rapeo no nos rapeamos bro usted me tiene harto mire coño come mierda quería salirme a buscar matarme bro ay mamá bro un mensaje final hermanito bueno mi gente bendiciones usted sabe que ya estamos ya prácticamente vamos a decir menos de un mes de semana santa casi un mes yo eres dueño de gaga cabeza fría un mensaje de paz para gaga de apolinale gaga de mi hermano Miguel Ángel gaga de gambao gaga de bleu san luis señores paz entre todos nosotros acuérdense que el gaga es 3-4 días la familia no espera en casa sano y salvo eso es así hay que tener mentalidad y cabeza fría da pena que usted salga a cumplir un compromiso gastando muchísimos millones a veces haciendo atalío porque a veces usted ve a uno así pero uno tiene su cabeza grande y da pena que usted salga en su gaga y que cuando el gaga termine usted llegue a un velorio o para ver una persona de la de uno o de otro gaga o grave de muerte o preso estamos a tiempo de pensar bro antes de nosotros cerrar un estimado aunque usted no diga la suma exacta de cuánto se gasta un gaga de la calaña del gaga de Montefi bueno bro en semana santa bro el año pasado yo gasté un promedio de 5 millones y pico pero este año se va a pegar como a los 9 millones para salir en semana santa para salir en semana santa un gaga así de esa calaña bro bro calcula usted un músico porque usted sabe ahora mismo como está la inmigración con la cosa de los ilegales y yo me cuido en salud un pasaporte sacarlo VIP son 150 dólares más una visa son 500 dólares americanos y usted le mete el lápiz pasaporte y visa son 650 dólares métale lápiz a 23 músicos que yo traigo de Haití nada más educan de eso aparte de manutención ropa porque para nadie es un secreto que yo a todo mi músico le compro tenis usted ropa y desde que termina el gagá al otro día su cuarto para nadie eso es un secreto y aparte que se está hablando de guagua de guagua de reina lo mayor yo le pago hasta el que barre la escoba en mi gagá porque esa promesa porque esa promesa yo siento que es mía aunque el que me acompañe bienvenido porque por más que tú le pagues a una reina a un mayor músico eso no tiene precio porque esa gente sale a arriesgar su vida a salir porque en el gagá tú sabes que tú vas a salir pero tú no sabes si tú vas a llegar entonces por eso mandé el mensaje a la persona que los dueños de gagá cabeza fría y que la gente que tengan problemas que no aprovechen los gagá porque muchas veces no son ustedes no son ustedes se les pega el gagá entonces que aprovechen ahora el mensaje un lío por allá pero fuera del gagá así mismo bueno bro bro voy a terminar y recuerden si pamondifelipa ay saludame los guetorianos guetorianos esa es su casa es la suya ay no lo saques cuando lloré ay si yo lloré mamá gracias por la oportunidad señores esto ha sido una entrevista super mega interesante con el patrón con el papá con el bebé que nació pegado bondifel papá cubo ay mamá gracias por la oportunidad señores nos despedimos con esta bella imagen este servidor Giovanni Guetto ay ope gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video